Buenas noches para todos los amigos y hermanos que en esta hora se conectan nuevamente con la misión cristiana Hacienda de Vida. Sean todos bienvenidos desde el lugar donde se encuentre, sea que esté en vivo o sea que lo vean diferido, allí estará para escuchar el tema de este día. Saludo a todos los hermanos de cada lugar, de cada rincón de Colombia, de Estados Unidos, de España, donde quiera que se encuentren los hermanos, sean bendecidos de parte mía y de parte del Señor también. Y quiero que oremos en esta hora para bendecir la enseñanza de esta noche y pedir la dirección del Señor. Padre, yo te quiero dar muchas gracias. En esta hora, Señor, bendecimos tu santo nombre, bendecimos tu presencia, tu amor y tu bondad. Gracias, Dios, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de poder participar de aquello que tú, amado Señor, por tiempo ha venido transmitiendo a cada uno, a mi corazón, Señor, y a cada una de las personas de esta familia, Padre. Gracias te doy, Dios de gloria, porque tú eres el que bendice el ministerio, Señor. Nosotros fuimos escogidos y elegidos por ti, Señor amado, para cumplir un propósito en esta tierra, Señor amado. Ayúdanos, respáldanos, Señor, y gracias te damos, Padre de gloria, porque tú eres nuestra única ayuda más que suficiente para todo lo que necesitamos a nivel espiritual, a nivel material, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, en todas las áreas de nuestra vida. Tú eres el que suple para todas y cada una de nuestras necesidades, Padre. Gracias te doy, Señor de gloria, porque esta palabra, Señor amado, que tú das en este día es para bendecir, Señor amado, a cada persona que quiere vivir y caminar contigo, Padre. Muchas gracias te doy, pido tu bendición y el respaldo, Señor amado. Gracias por los corazones que están preparados para recibir la palabra en este día, Señor. Que esta palabra se vuelva vida en cada vida, Señor. Se vuelva carne, se haga efectiva, Señor amado, en cada corazón. Muchas gracias te doy, Padre de gloria. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias, Señor, porque podemos nuevamente tener vida para poder hacer aquello que tú nos has llamado a hacer, Padre. Que es llevar tu palabra, que es enseñar tu palabra, que es llegar allí a los corazones de cada vida, Padre. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, sean todos bienvenidos en esta hora. Doy gracias a Dios porque realmente es un privilegio poder hacer para Él cada cosa que hacemos es un privilegio poderlo hacer, ya que Él es nuestro Señor, nuestro Dios. Y yo creo que cada cosa que nosotros hacemos de parte de Dios debemos hacerla con tanto amor y con tanta dedicación que pueda cada persona recibirlo y sentir en su corazón aquello que de parte de nuestro Dios viene. Nosotros solamente somos mensajeros de Dios, de parte de Dios. Cada mensaje que llevamos es un mensaje de parte de Dios para cada persona, amigo o hermano que en esta hora estén conectados. Y hoy quiero llevar el tema para este día que se llama No siga a las multitudes, camina con Dios. Y es que realmente en este tiempo muchas personas tienden más a seguir la multitudes que parar, hacer un par en el camino y ver si es correcto o no es correcto lo que está haciendo, lo que está viviendo, lo que está pensando, las decisiones que debe tomar. A veces se toman decisiones a la ligera porque todo el mundo hace cosas y nosotros pensamos que a todos va a ir bien como les va a tal persona o que va a ser determinada cosa y que le va a salir bien cada plan que realiza. Entonces, ese es el llamado para hoy. Que no sigamos la multitud, sino que caminemos mejor con Dios en vez de estar siguiendo multitudes. Hay un dicho que dice, la gente camina o la gente avanza para donde la gente anda o la gente avanza para donde va Vicente. O sea, todo el mundo va, camina sin pararse y detenerse en la vida un minuto para saber y tomar decisiones correctas y saber que lo que va a hacer está bien no solamente para su propia vida, sino delante de los ojos de Dios. Entonces, quiero que vayamos allí a Génesis lo tengo aquí. Aquí no voy a tener todos los versículos, los voy a leer una parte y otro los voy a leer acá. Pero dice Génesis 18, 14. Aquí se vuelve otro 14 de más. Dice, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Está preguntando. ¿Existe algo difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Aquí ya nosotros concluyemos la historia de Abraham y de Sara. Sabemos que Abraham tenía ya 100 años y Sara tenía 90 años. El Señor le había hecho una promesa muchos años atrás y ellos estuvieron esperando esa promesa, pero no se le dio en el momento en que ellos querían que se le diera esa promesa, que respondiera a esa promesa que Dios le había dado. Entonces pasaron porque se apresuraron ellos a querer ayudar a Dios porque Dios responde en su tiempo. No cuando nosotros queremos, no cuando nosotros necesitamos, sino cuando Él sabe que es el mejor momento para responder. A ellos le dio una promesa, pero le dijo no cuando ellos querían. Era en el tiempo de Dios que Él lo quería hacer. Era en el tiempo del Señor. El tiempo perfecto es aquel que el Señor toma en control y sabemos que es lo mejor para nosotros. Pero ellos se apresuraron a tomar decisiones, a querer ayudar a Dios. Y esto fue el peor error que cometieron. Que aún hoy en día estamos viendo las consecuencias de todo lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que pasó y lo que sigue pasando. Entonces, quizás esté viviendo una situación difícil. Esté viviendo una situación aparentemente imposible para nosotros, pero posible para Dios. Por eso esta palabra me encanta donde dice ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Aparentemente para nosotros es difícil, pero para Dios es fácil. Para Dios no es difícil. Lo que Él nos ha prometido sabemos que Él lo va a cumplir. Quizás haya problemas de salud en estos momentos. Quizás hay un hábito o una adición que ha sido difícil abandonarla, difícil dejarla, difícil salir de esta adición. Yo no sé cuál sea, la que esté viviendo. Cualquiera que sea el desafío que enfrentamos, nada es demasiado difícil para Dios. Cuando nosotros colocamos en la mano del Señor las situaciones difíciles, por difíciles que sean, nada es imposible. Para Dios no hay nada difícil. Para el Señor todo es fácil. Pues la respuesta, cuando Él nos dice no, porque a veces queremos que todo lo que le pedimos a Dios sea sí. Cuando Dios nos hace una promesa es diferente a cuando yo le pido a Dios algo y como que me afirmo ahí que lo que yo le pedí al Señor me lo tiene que responder. Sí o sí, me lo tiene que responder. Pero hay cosas que Dios no nos ha prometido a nosotros, pero nosotros lo damos por hecho y por eso nos frustramos cuando le pedimos a Dios algo que quizás no nos conviene, algo equivocadamente, algo que más adelante nos va a traer dificultades y Dios dice no. Solamente creo que fue sí porque yo decidí que fuera sí, pero no todas las respuestas de Dios van a ser sí. Hay momentos en el que nos tiene que decir no. Como por ejemplo, nosotros no le daríamos a un hijo pequeño algo que es la responsabilidad de un adulto, no lo haríamos, ¿cierto? Lo mismo sucede, a veces Dios prepara nuestros corazones para recibir determinada promesa que Él nos ha dado. Él tuvo que preparar los corazones de allí, de Sara y de Abraham. ¿Qué pasó cuando Sara escuchó que Dios le dio la promesa a Abraham que daría una descendencia, que daría familias, familias, que sería la descendencia más grande, una familia grande en la tierra de parte de ellos dos? ¿Ella qué hizo? Ella se rió y ella mintió porque le dijo, cuando le estaban dando la promesa, ella dijo no, yo no me reí, pero ella sí se rió porque ella creía que era imposible. Si no se lo dio, recién que le hizo la promesa a Dios, ¿por qué habría dárselo con ella con 90 años y Abraham con 100 años? Entonces, esa promesa se la había dado y sabía que se la iba a cumplir. Ellos no le pidieron a Dios en tal fecha, le dijeron, Dios dio la promesa que le daría a ese hijo y ese hijo vino, pero en el tiempo que Dios tenía preparado para eso. Entonces, yo quiero en este momento hablar unos desafíos. Voy a dar tres desafíos que no son difíciles para que nosotros podamos caminar con Dios. Hay desafíos. Todo nuestro caminar con Dios es un desafío. Abraham y Sarán fueron desafiados a tener fe. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Fue desafiado a tener fe, a ser padre de multitudes, a ser padre de generaciones. Fueron desafíos que no es fácil. Los desafíos no son fáciles. Por eso se llaman desafíos o retos. Entonces, yo quiero hablar de este desafío. Primero, voy a hablar de resistir las tentaciones. Si quiero que vayamos allí al libro, este no lo tengo acá, al libro de Proverbios 1.8. Creo que vamos a leer allí del 8 en adelante. Aquí todo esto nos habla de, en toda la palabra, cuál es el propósito de cada proverbio aquí. Pero quiero leerlo a partir del 8 hasta el 19. Voy a leerlo. Dice la palabra. La exhortación de un padre, de un padre, adquiere sabiduría. Aquí nos llama a nosotros ser sabios para poder caminar con Dios y no seguir las multitudes debemos ser sabios. Y dice la palabra. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuide la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarse o engañarle, en otras versiones dice engañarte, dale la espalda. Quizá te diga, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensan en todas las grandes cosas que conseguiremos. Es una persona mala haciendo la invitación a alguien para que puedan hacer todo lo que acabamos de leer. Dice, piensen en las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Advertencia de la sabiduría. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tiende una trampa, sabe que tiene que alejarse. Imagínense que hasta las aves, los pájaros, son sabios para saber cuándo es una trampa y se aleja. Es muy, es muy, el ave muy inocente cuando cae en una trampa. Pero ellos saben que es una trampa y se pueden alejar. Aquí habla de esto. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí mismo. O sea, mal para ellos mismos. Pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Muy clara la palabra. Entonces vemos aquí que es la sabiduría de un padre hacia un hijo. De un padre, de una persona hacia alguien que ama. Que no quiere que vaya tras eso, tras el dinero, tras hacer maldad. Esto es lo que nos habla. Para nosotros caminar con Dios y no detrás de las multitudes porque ellos invitan. En el mundo hay invitaciones a todo lo malo, a todo lo perverso. Lo vamos a encontrar, ¿cierto? Pero de nosotros depende y de nosotros depende determinar qué camino elegir. Recuerden ustedes a Deuteronomio, donde habla de maldiciones y bendiciones. Y ahí habla claramente lo que sucede si obedece la palabra y lo que le sucede a los que no obedecen la palabra. Entonces, Jesús no nos pide a nosotros aislarnos del mundo. Porque a veces piensa la gente, no, pero me tengo que aislar del mundo. No. El Señor no nos pide aislarnos del mundo. El desafío es estar en el mundo, pero no pertenecer al sistema que este mundo, en el que este mundo está, en el que este mundo camina. No podemos, desafortunadamente tenemos que vivir en medio de este mundo, pero yo debo alejarme del sistema del mundo que es el que acabamos de leer. Eso es una parte. Ahí no está todo. Nosotros somos llamados a resistir la tentación. Hay voz de Dios, hay voz del diablo y hay voz del enemigo, de personas. Hay gente que la invita a hacer cosas que aparentemente, entre comillas, parecen ser buenas, pero su final es camino de muerte. Entonces, el Señor nos habla a nosotros a través de este proverbio a que nosotros debemos resistir las tentaciones que nos rodea. Siempre van a haber tentaciones para el niño, para el joven, para el adulto, para el anciano, para el bueno, para el malo. Pero van a haber siempre tentaciones. Vamos a estar rodeados de muchas tentaciones, pero de nosotros depende seguir aquellas cosas a las que el mundo nos rodea, de las tentaciones que estamos rodeando. Proverbios nos ofrecen a nosotros consejos muy prácticos. Prácticos. Cualquier persona, entiende. Cuando yo leo con mi nieta los proverbios, ellas pueden entender tan fácil los proverbios que siempre se les da participar. Ellas pueden entender fácilmente cuánto más para una persona que ya es adulta, que tiene que tener ese criterio de saber decir no y decir sí cuando conviene, decir no cuando no conviene y decir sí cuando nos lleva a algo bueno. Entonces, vemos aquí que son muy prácticos los consejos que nos da aquí en Proverbios. ¿Para qué? ¿Para qué Proverbios nos da estos consejos prácticos? Para nosotros tener un equilibrio. El equilibrio es el que nos lleva a caminar recto. El equilibrio no nos deja irnos de lado, ni a la derecha ni a la izquierda. El equilibrio nos lleva a poner nuestros ojos en esa meta a la cual nosotros hemos puesto allí, ese norte. Eso es el equilibrio y eso hace Proverbios, mantenernos en un equilibrio que aquí acabamos de leer. El 1.10, voy a leer el 1.10 que lo leímos ya, pero aquí nos habla del equilibrio. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarse o engañarse, bueno, engañarlo, dale la espalda. ¿Qué hace una persona cuando quiere ser engañada? ¿Sabe que no es? Le da la espalda, se va. Dice que huye del pecado como la gacela huye del cazador. Siempre debemos nosotros estar huyendo, resistir esa tentación. Pero ¿cómo resisto yo la tentación? No puedo solo, porque humanamente el hombre se deja llevar fácilmente. Pero si yo tengo la guía del Señor, va a ser muy difícil que a mí me lleguen a engatusar, como dice aquí, o que me lleguen a engañar para llevarme por caminos equivocados. Porque debemos ser así, verticales, radicales en poner nuestros ojos en Dios y saber qué es lo que Dios tiene y quiere para mí. Entonces, Proverbios nos da estos consejos prácticos para tener equilibrio. Entonces, ¿qué debemos hacer? No seguirlos. No seguir los consejos de la persona que viene a hablarme todo esto que acabamos de leer aquí en Proverbios 1. En el sistema de este mundo, en este mundo que vivimos, podemos ver cómo las personas son atraídas al mundo. Todo lo que se llame el sistema del mundo, muchas personas son atraídas a ello, al sistema del mundo. De maldad, de la mentira, del engaño, bueno, todos son atraídos a eso. Entonces, el sistema de este mundo siempre va a querer atraer, así como le dije antes, tanto a buenos como a malos, tanto a jóvenes como a niños, adultos, él no respeta. No respeta, el sistema del mundo no respeta nada de esto. Entonces, son atraídos al mundo de qué? Del delito. Porque los que acabamos de leer, todos estos son delitos, lo que acabamos de ver aquí en Proverbios. Delitos por otros que dicen, ven con nosotros. Aquí habla en lo que acabamos de leer, ven con nosotros. Les hacen invitaciones. No solamente puede ser a robar. Puede ser invitaciones a mentir. Puede ser invitaciones, como leímos ahí, a asesinar a otros. Hacerle mal a la gente buena, a la gente confiada. Hacerle mal a alguien. Entonces, dice, ven con nosotros. Como muchos, yo conozco muchas personas que defienden tales prácticas. Hay gente que defiende estas prácticas y le llama, y le llama como por ejemplo decir, la ocasión hace ladrón. Cuando una persona es honesta, así tenga la ocasión de hacerlo, no lo va a hacer. Otro dicho que dice el mundo es, las cosas no son del dueño, sino el que las necesita. Entonces, ven, ven todo lo contrario a lo que dice la palabra. La palabra nos dice a nosotros que debemos alejarnos, alejarnos. Pero el mundo busca, busca esa manera de hacer las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque ha sido acostumbrado a esto. Entonces, defienden prácticas deshonestas, inmorales, antivalores, con la excusa que otros lo hacen. Sí, el mundo lo hace, pero yo muy especialmente hoy hablo con la iglesia, con la gente que quiere seguir a Dios, que quiere caminar con Dios, con la gente que ha determinado vivir para Dios, más que todo esto. Pero también le hablo a los amigos que escuchan en esta hora que nosotros no debemos seguir las multitudes, porque las multitudes, cuando hay tanta multitud por el mismo camino corriendo, usted no ve por dónde camina. Puede caer en un hoyo. Cuando hay multitudes que van caminando o corriendo, usted no sabe con qué se va a encontrar. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que nosotros no debemos seguir multitudes, sino caminar con Dios. Entonces, nosotros no tenemos que tener excusas, otros lo hacen. Y usted verá desde niño, los niños dicen desde pequeño, uno le dice algo y dice, ah, pero es que tal personita lo hacen. Eso es tal persona, pero tú no eres esa persona. Que los papás de los amiguitos sí les dejan hacer tal cosa. Sí, esos son los amiguitos, los papás de los amiguitos, pero ellos no son mis hijos. Mis hijos son ustedes. Entonces, ve que desde niño se les va formando esa manera de tener antivalores, de tener cosas deshonestas, para que desde pequeños los van acostumbrando a esto, a la mentira, a la mentira, a todo esto. Entonces, llegan a crecer y llevan el sistema del mundo en sus mentes y en sus corazones. Y por eso hoy en día encontramos tantas personas con antivalores, personas deshonestas que les llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, vemos cómo, cómo se ha ido llenando, se ha ido permeando todo esto, que porque los demás lo hacen, eso es caminar, eso es seguir las multitudes. Cuando todos nosotros decimos que todo el mundo lo hace, es que es así. No, no es normal. Para el hombre y la mujer que ama a Dios, que quiere seguir a Dios, que quiere vivir para Dios, para el joven, para el niño, debe inmediatamente saber si el mundo nos ofrece eso. Aparentemente bueno, pero es malo. ¿Por qué? Aquí vemos las consecuencias. En proverbios que acabamos de leer, vemos las consecuencias de lo que hacen las personas que son atraídos hacia el sistema del mundo, hacia el pecado. Porque el hecho que otros lo hacen no es mi referente. Yo no debo medir mis valores. Yo no debo medir mis principios por lo que el sistema del mundo lo hace. Mis valores, mi referente, mis principios deben ser medidos por Dios y su palabra. Porque hay gente que dice, ah, pero es que yo no hago tal cosa, yo solamente hago esto, no es malo que hago. No, no es solamente eso lo que está haciendo. Es porque tiene una excusa. En cierta ocasión, o escuché a una, hace como unos años atrás, escuché a una amiga que me decía, no, pero es que mi esposo, ella era cristiana, ya estaba empezando a ir a la iglesia. Decía, no, es que mi esposo lo que me dice es que solamente se tomó como cinco cervezas y no fue más. Y él había ido unas cuantas veces. O sea, no era, no caminaba con el Señor totalmente. Ella sí. Y entonces ella decía, se tomó solamente, solamente cinco, pues. Porque él dice que ahí, que los amigos sí se van borrachos, él no llega borracho ni yo. Es que el referente, el referente nuestro debe ser Dios y su palabra. Yo no puedo poner como referencia en mi vida lo que el mundo hace. Yo no, mi referente no es el mundo. Mi identidad no me la da el mundo. Mi referente no me la da el mundo. Mi referente me la da Dios y su palabra que es tan clara para nosotras. Esa debe ser nuestro referente. Entonces, no debe ser el sistema del mundo. No debe ser las cosas que el mundo hace. No sigamos las multitudes. Apartémonos de sus caminos. Porque las multitudes, no les importa quién los siga. Las multitudes van a llevar y ellos llegan y van, caminan y van consiguiendo gente que va detrás de ellos. Pero el Señor nos invita a caminar con Él. Es lo que Él quiere. Entonces, las cosas no son aceptables simplemente porque otros lo hacen. Yo no debo aceptar porque otros lo hacen. No. Yo no le voy a aceptar eso. Yo acepto lo que Dios me dice en su palabra que es para mi bienestar. Es para mi bien. Entonces, yo no debo hacer lo que otros hacen, las prácticas que otros hacen y moralidades. Y yo, si me pongo a ver, bueno, aquí no he visto mucho, pero sí he visto en mi país donde la gente no paga su transporte. Eso es ilegal. Eso es robar. Si yo no pago un pasaje público, si yo no lo pago, estoy robando. ¿Por qué lo hacen? Es que todos lo hacen. Y yo veía, en cierto lugar allá en Colombia, veía cómo las personas pasan sobre las registradoras. Se saltan el registro del pasaje. ¿Por qué? Porque no quieren pagar. Así tengan cómo pagarlos, se acostumbraron. Y eso se llama robar. Así directamente se llama robar. Si yo tengo cómo pagarlos y no tengo cómo somos alismo, salgo. Pero es incorrecto hacer eso. Y entonces mucha gente hace eso porque otros lo hacen. Ese es el tema de seguir las multitudes. Otros también manejan la pesa falsa que nos habla también en Proverbios. Manejan pesas falsas. Eso es seguir las multitudes porque los demás no hacen, entonces yo voy también a hacer lo mismo. O retener el alimento cuando se pone barato para cuando esté caro subirlo, cuando esté el costo más alto subirlo. Eso se llama seguir las multitudes porque lo hacen porque otros lo hacen también. Entonces nosotros no podemos justificar ninguna de esas acciones. No podemos justificar acciones con la excusa que otros lo hacen. ¿Por qué mienten? Porque es que otros lo hacen para quedar bien. Otros lo hacen. Pero ese es el sistema del mundo. Nosotros no mentimos. Así nos pongamos un momento rojos de vergüenza, pero vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Entonces no puedo justificar esas acciones a la manera como funciona el mundo. El mundo funciona así y es así como funciona, pero nosotros que ya conocemos del Señor, nosotros no podemos caminar con el sistema del mundo. Y yo quiero regalarles en Juan, el Evangelio de Juan. Dame un segundito, por favor. Juan, Juan. El Evangelio de Juan 17, 17 dice de la siguiente manera. Dice, ¿cuál es el error del 16? Bueno, va el error del 15 para poderlo comprender más. Dice, no te pido que los quites del mundo, hablando Jesús, sino que los proteja del maligno. Esto fue antes de ser entregado Jesús. Al igual que yo a ellos, y al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Si ve, caminamos en este mundo, pero no vivimos bajo el sistema de este mundo, que está permeado de maldad por donde quiera que lo miremos. Por donde quiera que esté la trampa, el engaño, correr la línea ética, correr la línea ética. O sea, cantidad de cosas vamos a encontrar. Estamos en este mundo, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Jesús dijo, ellos no pertenecen a este mundo. ¿De quién hablaba? De sus discípulos, de las personas que le amaban, que le seguían. Haz los santos con tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Dice, haz los santos con la verdad. Con tu verdad. Para nosotros, ¿qué santifica la persona? La verdad de Dios, cuando nosotros la ponemos por práctica. Enseñales tu palabra. La palabra, ¿de acuerdo? La palabra en la que nos hace ser diferentes. La cual es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, decía Jesús, yo los envío al mundo a ellos. O sea, nos iba a dejar en medio de un mundo lleno de maldad. Porque la maldad existía desde ahí hasta ahora. Nos iba a dejar en un mundo lleno de maldad. A ellos los dejaba en un mundo lleno de maldad. Yo los envío al mundo, dice, y me entrego, perdón, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad puedas hacerlos santo. No pertenecemos. Y la gente dirá, ¿es que son extraterrestres? No, no somos extraterrestres. Somos seres humanos. Pero que hemos sabido comprender la verdad de Dios. Y la palabra es la que llega a transformar. Por eso yo les decía que esto era un desafío. ¿Para qué? Para caminar con Dios. Es un desafío a caminar con Dios. No es fácil. Pero cada día nosotros debemos trabajar en esas áreas de nuestras vidas. Entonces, nos damos cuenta aquí cómo es que funciona el mundo y cómo es lo contrario a lo que funciona el mundo que es el Señor y su palabra. Entonces, si corremos, si nosotros corremos a hacerlo malo, nos destruiremos a nosotros mismos como acabamos de leer en Proverbios el último versículo. Nos destruiremos a nosotros mismos cuando nosotros corremos a hacerlo malo y la gente, cuando no piensa en esto, corre sin pensar detrás de las multitudes a hacerlo malo. Y por eso terminan malo, porque empezaron y lo que empieza malo, termina malo. Entonces, voy a ir otra vez a Proverbios. En el versículo último donde dice que, donde dice la palabra que nosotros mismos nos hacemos malo. Ya lo busco. Denme un segundo. Dice, así terminan todos los que codician el dinero. Hablando de una parte de, porque son muchas. Hay avaricia, hay amor al dinero, hay amor a la fama, hay amor al éxito. Todo esto, el que corre tras esto, va a terminar. Dice, esa codicia le roba la vida. Van a terminar mal. Nunca lo que se hace mal, lo que se comienza mal, va a terminar bien, va a terminar mal. La palabra lo dice y yo lo creo porque he visto. No lo he vivido porque gracias a Dios no lo he vivido, pero he visto como muchos han terminado mal. Porque lo que empieza mal, termina mal. Entonces, el mundo corre y hace lo malo y cuando se dan cuenta ya están destruidos ellos mismos. ¿Por qué? Porque fueron víctimas de escuchar los que les decían, vamos conmigo. Vamos conmigo. Vamos, hagamos tal cosa. Vamos, vamos. Tenemos que tener muy en cuenta esto. Y vamos a la segunda, el segundo desafío, que es que debemos confiar en Dios en medio de los tiempos difíciles. Debemos confiar en Dios en medio de los tiempos difíciles. Y quiero que vayamos allí a Génesis. No sé si lo tengo acá. A ver, si lo tengo acá. No, no lo tengo acá. No tengo, tengo la referencia, pero no tengo. Sí tengo acá, sí lo tengo acá. Aquí lo tengo, ya lo voy a poner. Génesis 17 en medio de Dios dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Chadai, Dios todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. ¿Qué le dijo el Señor para poder cumplir su promesa? Le dijo que él era el Chadai, el Dios todopoderoso. Y quién es el que a nosotros nos dota, nos dota de poder. Es el Señor. El que nos da ese poder para avanzar teniendo siempre en cuenta cada consejo, cada palabra que nos da. Dice, sírveme con fidelidad. ¿Qué le llamó a servir? Dios sabrá que le sirviera con fidelidad. Y que hay que llevar una vida intachable. O una vida santa. En otros versículos, en otras, en otras Biblias dicen, una vida santa, una vida, esta es la intachable, que es una traducción viviente. Entonces vemos aquí que Dios se presenta con un gran desafío. No vamos a perder Génesis porque la base ha sido la vida de Abraham y todo. Todo lo que él tuvo que vivir. Entonces aquí presenta con un gran desafío y le promete algo maravilloso, algo extraordinario. Confirmó el pacto con él. Aquí le estaba confirmando el pacto que lo iba a hacer. Estaba confirmando el pacto. Y era multiplicar la tierra. Multiplicar, perdón, su descendencia. Multiplicar su descendencia. La iba a multiplicar en gran manera. Le promete también que le daría la tierra de Canaán. La tierra de la bendición, tierra de Canaán. Le cambió el nombre también. En todo esto que encontramos aquí en la palabra leyendo de Génesis, vemos cómo todo lo que le dijo que le daría que descendencia, ¿cierto? Que le daría multitudes, generaciones. Que también le daría la tierra de Canaán. ¿Qué otra promesa hizo? Ahí estaba confirmando la promesa. Que le cambiaría el nombre de Abraham a Abraham. Que a Sarai le cambiaría el nombre de Sarai por Sara, que es madre de multitudes, de naciones. Le cambió el nombre a ella y se lo cambió también a él, ¿no? Entonces vemos aquí cómo Dios le respondió a Abraham. Más de lo que él pidió, de lo que él se imaginó, de lo que él pensó, Dios le respondió. Él nunca se imaginó que le iba a dar todo esto. Simplemente cuando lo sacó de allí, de Ur de los Caldeos, le dijo, empieza el camino y paso a paso lo iba guiando. Allí le hizo promesas, pero aquí ya le estaba confirmando y le dio más de lo que él esperaba y de lo que él se imaginaba. Bueno, ellos reaccionaron con la debilidad humana. Cuando le prometió todo esto, ellos pues, la debilidad humana es la incredulidad, la falta de fe. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo va a suceder? Esto es la debilidad humana. Porque humanamente todo lo que es de Dios viene a chocar con la debilidad humana. Todo lo de Dios trata de chocar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios espiritual y nuestra mente es humana y humanamente todavía tenemos cosas que la cual nosotros debemos trabajar. Ellos respondieron de manera incrédula. Porque acuerden cuando Sara se rió, recuerde todo lo que él vio, pero dijo, pero ¿de quién tendré si yo tengo ese al criado? ¿Yo tengo ese al criado? ¿Será que de parte de él? No. El Señor le había dicho, le había dado una promesa y se la estaba confirmando ya. Entonces, aquí vemos cómo ellos tenían la naturaleza humana ahí latente, pero Dios les estaba confirmando. Entonces, la Biblia nos habla de hombres y mujeres que pecaron, pero el Señor tenía el poder para cambiar esas vidas. Entonces, en la Biblia encontramos hubo gente pecadora, mucha gente que pecó, pero no por eso quedaron ahí en el olvido, no por eso Dios los desechó, no por eso Dios los dejó de lado, no. La Biblia nos habla de todo este tipo de hombres y mujeres que pecaron, pero el Señor respondió enfatizando, él enfatizó, hizo énfasis en esta palabra, ¿acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios, si yo le creo a Dios, si yo creo a Dios, creo que Dios está en los momentos difíciles conmigo, no hay nada imposible. Entonces, ese es otro desafío y el otro desafío es vivir a la manera de Jesús y vamos a ir allí a Mateo. Mateo. 6.25 ¿Qué es vivir a la manera de Jesús? Dice la palabra. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Imagínense, este es el versículo para para ese momento de vivir a la manera de Dios, porque el ser humano se preocupa por la vida diaria. Si tendrá lo suficiente para mañana, si tendrá alimento, bebida, es por lo que más el hombre se preocupa por el ser humano. Ropa para vestirse. Y el Señor le dice aquí, ¿acaso no es la vida más que la comida? ¿No es más importante la vida que la comida? ¿Y no es más importante el cuerpo que la ropa? Es clara la palabra aquí. Las palabras de Jesús son las más grandes que jamás nosotros hayamos escuchado o que Él ha pronunciado. son las palabras más grandes. Jesús aquí también es desafiante. Él no desafía a nosotros. Esta palabra es desafiante para nosotros. Es un desafío saber que tenemos que vivir en medio vivir, perdón, a la manera de Jesús. Recuerden que Jesús decía en su palabra que Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Él iba, venía, llevando la palabra, predicaba, sanaba, salvaba. Él no tenía un lugar fijo. Él tenía que estar de un lugar en otro. Y más cuando empezó a ser perseguido. Entonces vemos aquí que las palabras de Jesús son desafiantes. Como por ejemplo nos dice Mateo 7.12 que es la que es la regla de oro. Mateo 7.12 ¿Qué nos dice? Vamos a ir aquí a Mateo 7.12 No sé si lo tengo acá. Esperamos un segundo. Miren. Sí, sí lo tengo. Voy a ponerlo acá. Dice, la regla de oro. Es la regla de oro. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Vivir como Jesús. Eso es la esencia de todo lo que enseña en la ley y los profetas. Hay gente que dice no hagan con los demás lo que no quieren que hagan contigo pero la palabra no dice eso. La palabra dice hagan con los demás lo que quieres que te hagan a ti. Yo siempre que he escuchado a la gente dice no haga con los demás lo que no quiere que hagan contigo. No. Dice haga con los demás. Es clara la palabra. Haga con los demás lo que quiere que hagan contigo. ¿Tú quieres recibir amor? Amor. ¿Quieres recibir lealtad? Sea leal. ¿Quieres recibir detalles? Que la gente sea detallista contigo. ¿Está siendo detallistas con las personas que debe ser detallista? Está criticando si no quiere que te critiquen. Entonces no dice ahí haz con los demás todo haz con los demás lo que quiere que te hagan a ti. Esa es la manera de vivir como Jesús. Vivir a la manera de Jesús. Jesús siempre hizo lo que quería que hicieran con él y miren miren lo que pasó. ¿Qué ironía de la vida? Él hizo todo lo que lo que quería que hicieran con él pero la ironía de la vida fue todo lo contrario para él. Por eso ¿cómo no amar a Jesús? Si él siempre sembró amor sembró comprensión sembró sanidad sembró liberación sembró lealtad sembró consejos pero la ironía de la vida llevó a todos que le hicieran todo lo contrario. Esa es la esencia dice la palabra. ¿Cuál es la esencia de todo lo que enseñan en la ley y los profetas? ¿Qué es? Vivir como Jesús. Esta regla es una regla de oro. Está subrayada ahí. Búsquenla en la palabra y dice regla de oro. Entonces esta regla de oro es hermosa y simple. Es muy simple cuando nosotros la vamos a hacer. La palabra de Dios es tan simple y tan sencilla que no tiene dificultad hacerla. Es fácil hacer la palabra de Dios. Quizá parezca imposible de practicar vivir como Jesús. Quizá resulte difícil para muchos hacerla. Parezca imposible poder hacerla pero pero nosotros podemos lograrlo cuando caminamos con Jesús. Cuando caminamos bajo bajo la protección de Dios. Cuando caminamos con Él. No cuando seguimos las multitudes. Porque si vas a seguir las multitudes vas a recibir todo lo contrario. Van a ser los demás. Ahí sí como dicen muchos. No hagan con los demás lo que no quieran hagan contigo. Lo que dicen mucho. Eso no lo dice la palabra. La palabra es todo lo contrario. Que hagamos lo que quieren que hagan con nosotros. Entonces ¿Cómo preguntarnos qué desean los demás y entonces tomar iniciativa? ¿Qué desean los demás y tomar la iniciativa? Hablando de proverbios unidos. ¿Qué desean los demás? De usted depende tomar la iniciativa. ¿Cierto? Si yo no quiero que me haga mal yo no le voy a hacer mal a nadie. Voy a hacer todo lo contrario. Voy a hacer bien a los demás. Entonces vemos aquí el gran reto. El gran reto y desafío es poner en práctica las palabras de Jesús en todo lo que hemos leído acá. Sus instrucciones son claras para nosotros. Siempre hay instrucciones. El Señor no nos manda hacer a nosotros nada que no nos haya instruido. Por eso es que cuando a los niños les hablamos siga instrucciones es escuchar para poder seguir las instrucciones de los que me están diciendo. Si yo no sigo instrucciones me voy a equivocar o voy a hacer las cosas mal. Entonces debo seguir instrucciones para poder nosotros hacer hacer la palabra. Y cuando yo tomo instrucciones yo tomo la iniciativa de hacer lo correcto delante de Dios. Entonces Jesús nos da instrucciones que son claras pero algunos de sus estándares parecen imposibles porque son muy elevados pero si yo vivo la palabra no van a haber estándares elevados. Van a estar todo fácil de seguir porque la palabra del Señor es fácil y sencilla de ponerla por obra si yo camino con Dios si yo camino con Él. Entonces nada es difícil para el Señor y reitero la palabra ¿acaso hay algo imposible para el Señor? No hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Dejemos la preocupación de lado nosotros debemos dejar la preocupación pero la gente se preocupa mucho y eso hace que nosotros no podamos vivir a la manera de Jesús cuando yo empiezo a dejar las preocupaciones de lado empiezo a vivir mi vida va a ser diferente porque empiezo a vivir de manera diferente entonces yo debo dejar las preocupaciones de lado y empezar a vivir empecemos a vivir Jesús nos ordena que vivamos realmente como Él quiere que vivamos en Mateo todo el libro de Mateo 6 7 nos habla de esto Jesús ordena a que nosotros no nos preocupemos como acabamos de leer anteriormente porque si yo me preocupo hoy yo me preocupo por las cosas materiales y pensamos hacia adelante es bueno hacerlo viremos hacia adelante y planifiquemos el futuro pero no nos preocupemos como va a salir dentro de 6 meses dentro de un mes no sabemos si vamos a tener vida para ese entonces pero si yo planificarme para el futuro pero no como que desesperarme a ver qué es lo que va a pasar porque la preocupación lo que lo que si nosotros nos preocupamos hacia adelante lo que va a pasar todo lo que va a venir nos vamos a angustiar pero cuando yo pongo la mano del Señor y sé que el Señor tiene carga mis cosas y se las he presentado delante Dios va a proveer como leímos ahorita en Mateo que si no es más el cuerpo que la ropa o más la vida que la comida entonces la gente se preocupa mucho y se angustia y por eso no puede vivir porque vive más en la preocupación y la preocupación de hoy no va a eliminar el dolor de mañana porque hoy puede estar preocupado pero mañana puede tener algo más que una preocupación y eso no va a eliminar el dolor de mañana sino que deja que es lo que hace va a restar fuerzas a la persona le va a quitar fuerzas a la persona así que que nosotros el hoy no tomemos prestado problemas de mañana vivamos el hoy porque la gente toma prestado el problema dentro de 15 días las personas toman problemas de pasado mañana la persona está tomando problemas adelantados 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 entonces cada día ya tiene su propio afán como dice la palabra cada día trae su propio afán su propio problema así que viva el día sin dejar de planificar porque nosotros planificamos el día a día y muchos planifican ocho días está bien hacerlo pero no nos angustiamos porque ese es el problema que las personas se angustien entonces hoy nosotros debemos tomar la decisión de no preocuparnos vamos a construir prioridades aquí hemos hablado mucho de eso busquemos a Dios por lo que él es no por lo que él nos da porque a veces la gente buscamos a Dios por lo que él nos da pero no por lo que él es busquemos por lo que él es busquemos su presencia no solo por lo que él nos va a regalar o no solo por lo que él nos va a dar busquemos por lo que él es no juzguemos a nadie también nosotros debemos tener muy en cuenta eso eso es caminar con Dios él no juzgar a los demás no juzguemos no critiquemos no disfrutemos a veces la gente disfruta descubrir el fallo de los demás no no debemos disfrutar eso ni usemos suposiciones de las personas porque a veces personas hacen sin querer cosas se equivocan en algo y hacen cosas sin querer inmediatamente juzgamos pensando que es maldad pero a veces la gente actúa por las cosas que le ha tocado vivir el dolor uno no sabe qué persona porque esa persona está actuando de esa manera ha vivido situaciones difíciles dolorosas frustrantes desilusiones enfermedades pero a veces juzgamos y en este momento recuerdo a un a un ministro del señor que que él decía y contaba el testimonio y decía que él tuvo que pedirle perdón a Dios porque él fue a una campaña a una iglesia a un a otro país fue a una campaña a una iglesia y todos los días de los ocho días de campaña que estuvo allí en esta iglesia fue sanando liberando bautismo del Espíritu Santo bueno muchas cosas hizo allí en este tiempo fue una semana y había un señor que lo vio los primeros primeros cuatro días lo vio muy constante iba y se sentaba siempre adelante siempre adelante se sentaba y siempre los cuatro días que lo vio lo vio y siempre él se dormía y él se molestaba porque decía que para qué se hacía adelante si se iba a dormir que no se hiciera adelante que le pedía al señor y señor quítame a ese señor de adelante mándalo para atrás porque porque ese señor se duerme aquí al frente y esto es mal para mi ministerio y todo esto se ve mal que se está durmiendo y de los cuatro días que sufrió tremendamente porque el hombre se hacía adelante y se dormía a los cuatro días no lo volví a ver cuatro días al quinto día no lo volví a ver y le preguntó al pastor pastor que pasó con el que no ha vuelto a venir el hombre que se hacía aquí adelante y que siempre se me dormía ahí adelante y eso que él hablaba durísimo él decía que cuando lo veía durmiendo él hablaba duro para despertarlo y le dijo el pastor no pastor lo que pasa es que él murió por eso murió anoche él por eso no lo vio no lo vio estos días por eso el resto de tiempo no lo volvió a ver tenía una grave enfermedad pero él hacía el esfuerzo de ir a aquella campaña él fue hasta el último día a la campaña pero se estaba estaba siendo juzgado mal estaba muy grave pero nunca dijo que estaba grave estaba enfermo nunca dijo y él dijo yo tuve que pedirle perdón a Dios porque juzgué mal no sabía que él se estaba muriendo no sabía que él estaba mal eso pasa muchas veces nosotros juzgamos sin saber la situación que está viviendo esa persona juzgamos a primera vista sin saber qué es lo que está pasando debemos dejar eso si yo quiero caminar con Dios debo no juzgar a nadie no sabemos que le ha tocado vivir a mucha gente Jesús nos llama primero a ordenar nuestras vidas es a lo primero que nos llama Jesús ¿se acuerdan del versículo de Mateo que dice que mira la viga que hay en tu ojo y después mira la paja que tiene el vecino que tiene el prójimo eso es lo mismo el Señor nos llama a nosotros a que nosotros primero primero que todo ordenemos nuestras vidas y cambiemos nosotros antes de nosotros querer cambiar a otros eso es lo que que la palabra nos dice si yo quiero caminar con Jesús debo no juzgar a otros sembremos misericordia sembremos amor sembremos bondad sembremos amabilidad sembremos lo que esté a nuestro alcance a ser si yo quiero caminar con Dios y no como la multitud las multitudes juzgan las multitudes no viven a la manera de Dios las multitudes nos confían en Dios en los tiempos difíciles las multitudes viven en preocupaciones en angustia eso es eso es caminar detrás de la multitud pero si yo quiero caminar con Dios debo tener esto muy en cuenta perseverar en la oración también yo debo perseverar en la oración si quiero caminar con Dios y esta es una maravillosa promesa que el Señor nos da en Mateo 7 8 que promete cuando oramos Mateo 7 8 vamos a leer este último versículo ya Mateo 7 8 dice pues todo el que pide recibe eso es caminar con Dios todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta esto es caminar con Dios los puntos que he dado somos debemos ser radicales seamos radicales el versículo 13 de ahí mismo nos habla de lo siguiente ya se lo leo solo puede entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta la carretera del infierno no es amplia y la puerta es ancha para los que para los muchos que escogen ese camino y dice el 14 sin embargo la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y no solo unos pocos los que y no son y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran entonces debemos ser radicales para caminar con Dios caminemos con Dios vemos ahí los puntos de lo que es caminar con Dios el camino angosto no hay sitio para el orgullo en el camino angosto allí no hay sitio para nosotros caminar no hay sitio para la ira no hay sitio para el resentimiento ni para el odio el camino angosto no hay sitio para la falta de perdón porque por el contrario la humildad está a la orden del día debemos amar debemos orar dar ejercitar el dominio propio porque hay gente que no ejercita el dominio propio sino ejercita el demonio propio porque no no se aguanta ni la misma persona entonces debemos ejercitar el dominio propio y no el demonio propio ejercite más el dominio propio entonces busquemos el reino de Dios porque este es un camino de integridad caminar con Dios es un camino de integridad es un camino de perdón de pureza donde se nos pide tratar a las personas tal como queremos que nos traten a nosotros debemos mostrar buenos frutos por el carácter por el carácter porque porque ese es el estilo de vida el carácter la identidad que Dios nos ha dado el estilo de vida que Dios nos llama vida es este y sus acciones mostrarán lo que yo he recibido de Dios para caminar con Dios que Dios les bendiga y vamos a orar a darle gracias al Señor por la palabra de hoy entonces no recuerden no olviden perdón los puntos de caminar con Dios no los olviden no juzgar oración ser radicales vivir como Jesús ¿y cuál fue el otro? confiar en tiempos difíciles en los tiempos difíciles debemos confiar en el Señor y resistir las tentaciones esos son los desafíos que Dios nos pone para caminar con él vamos a orar y a darle gracias a nuestro buen Dios que en esta hora nos ha permitido estar nuevamente aquí Padre yo te doy gracias en esta hora te bendigo te doy gracias Señor por tu palabra porque tu palabra es fiel y verdadera gracias Señor porque nosotros hemos decidido caminar con Dios y nos equita las multitudes y tras el mundo el sistema del mundo que nos lleva Señor o que lleva a muchos Señor amado alejarse de ti te doy gracias Señor por afirmar nuestros pies como como pies de hierro de hierro puesto sobre la tierra Señor gracias te doy Padre yo bendigo tu pueblo bendigo la iglesia en línea bendigo a todos los hermanos que se conectan que se han conectado o que nos verán en diferido Padre gracias por la semana de bendición que tú tienes para ellos y gracias por capacitarlos como dice Juan 17 17 tu palabra es la que santifica así que Dios de gloria tomamos esa palabra para nosotros y te damos gracias porque tu palabra es la que santifica y la que transforma vida Señor habrá algo difícil para ti nada Señor así que te damos gracias Padre y bendigo tu pueblo a los amigos que están con nosotros también en el nombre de Jesús Señor nuestro amén y amén vamos por aquí a ver quién está no sé por qué lado estarán los comentarios bueno cualquiera el que se haya conectado Dios le bendiga a todos no lo encuentro por acá bueno que Dios le bendiga a todos y un abrazo y mil bendiciones